Con pancartas y hasta disfraces que recrearon la crisis educativa venezolana, así protestaron los maestros, quienes indicaron que cerca del 70% de las actividades escolares se encuentran paralizadas en todos los niveles. Desde inicial, primaria, media, básica y superior. Y vamos a continuar, hasta tanto no hay una respuesta por parte del Ejecutivo Nacional y las autoridades arriba a nivel central. Las protestas acá en el Estado Lara tienen 17 días continuos por parte del sector educativo. Los representantes que hacen vida en el Magisterio manifestaron que no tienen temor a las sanciones que apliquen los funcionarios que actualmente manejan el Ministerio de Educación. Le decimos al Gobierno Nacional, no tenemos miedo, los profesores somos valientes y somos los verdaderos héroes y punta de lanza en la clase trabajadora. Y no estamos dispuestos a seguir calándonos los amedrentamientos, ¿en qué sentido? Por parte de directores de la zona, coordinadores circuitales, donde siempre mandan mensajes de texto, mensajes de WhatsApp y visitan las escuelas alegando que se nos van a levantar sanciones, expedientes administrativos, suspensión de suelo, entre otras cosas. Los docentes ratificaron que durante los próximos días llevarán a cabo otras acciones de protesta, en las que incluyen asambleas con representantes en las escuelas, para así informarles la realidad que viven quienes trabajan en este sector. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Gracias. Gracias. Gracias.